Hola amigos, antes que todo, ayer que subí el video estaba un amigo mío de allá de México que estudió conmigo en la primaria y me estaba saludando y me dijo, mándame saludos en mi video Así que, Oliver, Solís, saludos amiguito, que estés bien, saludos hasta Acapulco y pues comenzamos, estuve trabajando toda la tardecita preparando unos paper clips este es uno de los primeros que hice hace ratito, hice este hice este otro o sea, hay glitter adentro y alrededor le puse eso para que no se vea el pegamento que es el foam de este tipo de foam de este que trae dos lados de pegamento hice este en rosita y ahorita voy a hacer otro en doradito con rosa hice ese hice este otro que es como un corset trae un moñito aquí con una piedrita, no se distingue mucho porque es negro ahorita voy a hacer otro de de rosita para que vean como lo hice son así nada más los hice, yo no tengo molde ni nada, están medio, no están 100% así perfectos eh este ni lo he pegado, por eso les dejé aquí separado para meter el de este y pegarlo y de una vez lo voy a pegar para que ya esté listo este ahorita ustedes van a ver que yo los hago todo ahí para que ustedes ven yo improviso ahí se quedan medio chuecos no importa pues queda así ya está pegado este, este si lo terminé, le pegue un moñito, tengo aquí este perforadorcito que compré apenas que les enseñé el vídeo a hacer unos moñitos bien bonitos y cualquier pedacito de papel que me sobra como aquí me sobraron cuando corté este ahorita y pues lo use y como es doradito pues me voy a cortar. van a servir los moñitos así que ya está terminado s este otro también falta que le ponga el paper clip pero ya está ahorita se los voy a hacer lo más fácil para que no anden batallando ok yo corte este pedacito de listón para que le tape lo de atrás lo feo porque miren si no puedes hacer un moño si se puede pero para que se les haga más fácil a ustedes a mí se me vino esta idea y sólo pegas el listón ahorita les voy a enseñar cómo y de ahí cortan los dos pedazos uno lo pegas luego pegas el otro y se te va a hacer más fácil si no sabes hacer un maño no necesitas hacerlo simplemente de las ingenio y la tapas otras así y ya no se te va a ver feo de atrás quedaría así ustedes me dicen cómo ven mejor así o yo creo que así entonces ok pues está así el papel es que tengo otro foco y no sabía cuál se iba a ver mejor el vídeo así que mejor así pues ya están estos paper clips y este otro vamos a hacer este otro que se acuerdan del papel de besitos pues corte un besito y le puse otro arroz y está atrás y lo voy a pegar así y aquí le quiero meter el paper esa es otra idea yo estoy tratando de hacerlo lo que yo puedo y pues si se les hace fácil aquí está para que ustedes también se los hagan y ahora sí que dónde está mi paper clip un blanco voy a usar no un dorado chiquito tengo un relajo aquí de que todo lo que les digo que no se trajando ya le hice un pocito aquí ya la tengo conectada ya está así se ve bien con el rosito y queda tapadito de atrás el besito ahí está luego se me acaba de ocurrir este otro corte un listón el del cinto de navideño igual solo le vas a pegar así este es de pingüinito solo lo vas a pegar así que queden tus tres pingüinitos aquí para el moño lo pegas pegas el otro ya quedó así tu pingüinito ya cuando tú lo vayas a cerrar pues lo vas a cerrar así ok es lo mismo que yo hice en este es más fácil solo lo doblas y lo pegas así tres veces lo pegas uno aquí y luego le pegas otro en medio así queda así bueno yo hice este mini así chiquitito voy a hacer esto lo doblas así no hay pierde porque con el este te vas a centrar con la hebilla lo pegas tienes y pegas este otro también doblas para que quede bien así lo doblas así y le metes tijera así ahí está así quedó y ya nada más le pegas el paper clip atrás igual y ya quedaría así y ya quedaría así corte mi pedacito y ahora se lo voy a pegar y queda así de atrás y ya no se ve feo ahí está otro modelito de paper clip yo ya hice lo mismo con este este es de alambre corte otro pedazo de listón dorado que es el que voy a pegarle aquí y ya está y ya está y ya está lo pegas como es de alambre es más fácil y es más manejable le metes tus deditos les metes tus deditos y tú le das la formita para que se vean bien bien bombochitos está quedando bien está quedando así y ahora ya nada más le vamos a cortar sus dos pedacitos de esto lo partes en dos haces esto los pegas y ya nada más viene si pegas este y ya nada más ya te va a quedar así ya que lo pegaste igual lo puedes doblar como el otro le cortas lo doblas le cortas y va a quedarte así para tu paperclip y ya le pones el paperclip que quieras dorado azul rojo rocita de color lo que quieras, blanco, yo tengo acá dorados, ahorita los voy a agarrar y pues ya quedan bien así ese es otro modelito, luego tengo este otro también este lo voy a pegar cruzado va a quedar así, como en una, así, una x, yo ya tengo pegado este, así también lo vamos a pegar aquí, quedaría así y a este, se acuerdan de los gingerbread, de estos, de los monitos de galletitas bueno pues ese yo se lo voy a poner ahí en medio y este sería otro pay-per-click igual como les dije no quieres que se vea feo, solo arrancas un pedacito de listón se lo pegas atrás y tapas y ya te quedan así, de atrás, tapaditos corto el video y sigo no 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 y